Un consejero, porque desde su departamento... Te hemos salvado el pelo, consejero, que lo sepas, hoy te has librado, ya verás. Que estaba angelito con ganas. ¿Qué tal estar bien? Bien, estaba esperando la pregunta, pero bueno... No, ya te caerá, no te preocupes. Pero aquí entiendes la pregunta, ¿verdad? Sí, pues estamos trabajando, intentando poner en valor lo que tenemos, ¿no? Porque en Las Vegas se puede recrear Venecia, se puede recrear París, pero no se puede recrear Venasque, por ejemplo, ¿no? Y Venasque, habéis hablado de nieve, hemos hablado de la neto, pero Venasque, sobre todo, la capital del Pirineísmo, que no solo son montañas, no solo es enderismo, no solo... Es muchísimo más, no es una forma de entender la vida, una forma de tener sensaciones, una forma de disfrutar. Y ahí estamos trabajando muy duro en Aragón, que es una tierra muy complicada desde el punto de vista de la despoblación, de ese equilibrio demográfico, y trabajando con una directriz para intentar, pues posiblemente, no volver al punto que teníamos hace unos años, ¿no? Hay que asumir que hay una nueva realidad y hay que saber gestionarla. Hay los recursos endógenos, entre ellos, sin duda, el turismo, muy especialmente en el Valle de Venasque, pero en su conjunto, en el Pirineo y en muchísimas zonas de Aragón, es un punto absolutamente clave. ¿Sabes que nos echaría una mano? Yo llevo subiendo aquí, no tengo ni uso de razón, ¿eh? Más de 40 años. Si ya cuadramos la carretera hasta el Congosto, del Congosto para arriba no me la toques, pero si ya me cuadra la carretera hasta el Congosto, me viene Dios a ver, porque llevo subiendo por esa carretera, que madre en el amor divino. Ahora me vas a decir que estamos en ello, ¿no? Cuando quieras hablamos con el ministro. Si hay que hablar con un ministro, yo hablo con un ministro. Es el de fomento, el cántabro de fomento, yo hablo con él. Efectivamente. Ya sabía yo. No, es amigo mío, además. Hemos hablado con el ministro. Digo esto como si nuestras carreteras de Aragón estuvieran hechas, bueno, quiero decir, es una carretera del Estado, hay muchísimas complicaciones, en la 260, aquí también sobrar B, es una cuestión recurrente, y es una cuestión que no podemos esperar, porque no es una cuestión solo de desarrollo socioeconómico, es una cuestión de calidad de vida. Y evidentemente, en el siglo XXI es más importante posible. Y que ha cambiado todo, y que te suben autocaravanas, y que por ese trozo las pasan canutas, y ya no te suben. Entonces, al final estás abriéndote probablemente a mucha más gente que te suba al valle, que te... Hombre, lo de este invierno, ya te digo, no es normal, afortunadamente, ¿no? Pero debería ser normal. Y camiones con agua y muchos negocios. Es decir, que evidentemente, las infraestructuras son fundamentales. No podemos estar invirtiendo solo en promoción turística, no podemos estar, que es la obligación de las administraciones, sobre todo no molestar, y sobre todo apoyar, estar cerca del sector privado, cerca de los ayuntamientos, como en este caso, y hacer todo lo posible para que sea posible desarrollo económico, ¿no? Y desde luego, es muy complicado vivir en los pueblos, y si encima las infraestructuras no ayudan todavía más. Así que seguiremos exigiendo, ¿no?, a fomento, pues que es absolutamente imprescindible esta vía y muchas otras. También el transporte público por autobús, que eso sí que es competencia nuestra, y tantas cosas, ¿no? También, al final, en este momento es más importante internet, posiblemente, que la carretera. No quite importancia a la carretera, ¿eh? Pero evidentemente internet… Que nos lleguen unos cuantos aves más a Huesca, tampoco nos haría… Estamos todos igual, ¿eh? Porque el aeropuerto no lo necesitamos para un pimiento, pero… Tampoco vendría nada más. Pero nos vendría fenomenal que nos llegaran tres o cuatro aves más. Por cierto, alcalde, me queda un minuto de programa. ¿Quieres pedirle algo? Porque es el momento. Tú me lo dices a mí, si quieres, y yo se la pido. ¿Al consejero? Sí, no, tú pide. Ahora mismo, este ya se ha comprometido a hablar con el ministro. Hemos comido juntos unos huevos con trufa de Siria. ¿Al serio? Mira, no lo quería decir. Con lo cual, ya me ha pedido bastantes cosas, pero vamos, puedo hacerlo en la antena. Bueno, entonces no le preguntes más. No, 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 pero la verdad es que el consejero Orliz Oro es un hombre que escucha, que nos entiende, que sabe la problematía que tenemos en este territorio y que comparte esa problematía y está dispuesto a solventar todo lo que esté en su mano. Claro, no he hecho la maldad. ¿De qué partido? De Chuntaragonesista. Bien, ¿el alcalde? Partido aragones. ¡Todo lo contrario! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, no pasa nada. ¡No tenemos carretera en cinco años, Dios mío! No, 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 que la carretera no depende de la autonomía. Ya, bueno, pero el ministro tampoco es de los vuestros. El ministro del PP. Pero tiene muy buen talante, como sabes bien, que lo conozco. Que no pasa nada.